Matthew Perry murió por efectos agudos de la ketamina. Ex-novia pide se investigue a sus médicos. El actor y escritor fue hallado sin vida por su asistente al interior de un jacuzzi en su casa el 28 de octubre, en el barrio residencial Pacific Palisades, en el lado oeste de la ciudad de Los Ángeles, California. Al funeral privado asistieron sus familiares y amistades más cercanas, entre ellas las actrices Jennifer Aniston, Courtney Cox y Lisa Kudrow. Fue sepultado en el Forest Law Memorial Park en Hollywood Hills. Fue hasta la semana pasada cuando la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, California, dio a conocer que de acuerdo a los estudios toxicológicos, Matthew Perry, quien interpretó el personaje de Chandler Pink en la serie de televisión Friends, murió a causa de los efectos agudos de la ketamina, un fármaco que se utiliza para tratar la depresión y que también se usa como droga recreativa. De acuerdo con la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, Matthew Perry había tomado una terapia de infusión de ketamina para la depresión y la ansiedad, una semana y media antes de su fallecimiento. Sin embargo, la ketamina presente en su organismo en el momento de su muerte no podía proceder de esa terapia de infusión, ya que la vida media de la ketamina es de 3 a 4 horas o menos. Dicho fármaco en el organismo del actor causó sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria. Asimismo, se señaló que los actores que contribuyeron al deceso del actor de Friends incluyen ahogamiento, enfermedad arterial coronaria y efectos de la buprenorfina. Ante esto, las autoridades correspondientes investigan cómo fue que la ketamina llegó al cuerpo de Matthew Perry, en una cantidad similar a la utilizada para aplicar anestesia general a los pacientes en operaciones. En una reciente entrevista para el diario The Sun, Katie Edwards, quien fuera novia del actor, pidió que se investigue a los médicos que trataron a la estrella de Friends con su depresión. Katie Edwards manifestó que probablemente el tratamiento con ketamina hizo recaer a Matthew Perry en las adicciones, a pesar de que llevaba 19 meses sobrio y que al conocer la noticia que había sido encontrado en el jacuzzi, no se sorprendió, pues era un sitio en el que solía consumir drogas.